¡Mira lo que encontré! Es el coche que se nos escapó cuando estábamos aprendiendo a contar. ¡Espera, coche! ¡No quise decir que te fueras! Vamos a aprender las señales de tránsito y enseñarles a este coche cómo conducir. ¡Te ves bien y brillante! Frank, el camión de bomberos, hizo un buen trabajo al lavarte. Ok, coche, no conduzcas rápido y escucha lo que te decimos. La primera señal es la señal de alto. Asegúrate de detenerte frente de cada señal de alto. Ah, ah, ah. Nunca trates de ganarle al tren. Siempre detente frente a las señales de cruce de ferrocarril cuando la luz esté en rojo. ¿De por qué? ¡Mira! 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 Hola, Donald! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso, coche? Es un camión de bomberos Hazte a un lado y deja que pasen los vehículos de emergencia Mira la luz roja Siempre detente ante la luz roja ¡Buen trabajo! No te apresures Ahí dice zona escolar 15 millas por hora Siempre detente cuando suban o bajen niños de un autobús escolar ¡Suscríbete al canal! Esta es una zona de construcción ¡Ten mucho cuidado! ¡No, coche! ¡No vayas allí! ¡No otra vez! ¡No! 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 Genial Y hace poco que te acabo de lavar Ok, coche busquemos al camion de bomberos para que podamos lavarte otra vez Ahora ya ves qué importante es conocer las señales de tránsito. Gracias por aprender las señales con nosotros. Gracias por ver el video.